Así como le sirve a diario a la patria, así representará la tricolor nacional en los Juegos Mundiales que se viven en la capital vallecaucana por estos días. Wilson hace parte de la delegación de Kudo que entró en competencia desde hoy en la ciudad de Buga. Hago parte de la selección colombiana de Kudo, dos quindianos, tres bayunos y un sanandresano. Kudo es un arte marcial, es originario de Japón, donde KU significa mente abierta y DO es el camino, o sea que es el camino de la mente abierta. Es creado por el maestro Takashi Asuma, quien estuvo el pasado mes de diciembre sacando el selectivo de esta selección. Esta es la primera participación del intendente y espera obtener los mejores resultados. Es una responsabilidad ante Dios, el país, mi policía nacional y mi entorno familiar. Vienen 15 países, Mongolia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Japón. La potencia es Rusia. ¿Qué buscamos los 15 países? Promocionar el Kudo porque entran estos World Games como deporte de exhibición y ya en Polonia 2017 con las personas que vienen detrás de nosotros de entrar a pelear medallería. Con entreno de tres jornadas diarias, se preparó este joven y toda la delegación. Las finales de este deporte se vivirán este martes en el Coliseo de Buga.